A partir de este lunes el precio del pasaje en el bus de tránsito rápido Cacique Calla Urima que opera en la zona metropolitana será de 20 bolívares, informó el presidente de la empresa de propiedad social Transanzuategui, Dilio Martínez. Hoy en el BTR se empieza a cobrar un pasaje de 20 bolívares en todo nuestro sistema. Ya estaremos evaluando en las diferentes rutas urbanas e interurbanas el aumento del 80%. Marcano indicó que este ajuste es autorizado por el Ministerio de Transporte y que aplicará también para las diferentes rutas de bus Anzuategui en la región. Debemos estar claros que nuestra recaudación se transforma en mantenimiento de las unidades, en sostenimiento del personal, de manera que cada día podamos tener unidades en óptimas condiciones para el servicio de la comunidad. Desde la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.